¡Oh, Dios mío! ¿Qué se la pusieron solo para tirar emotes, amigo? ¡Guau! ¡Mira cómo flota esa rama! ¡Mira la rama cómo flota! ¡Todos los detalles ten cuidado! ¡El árbol que atraviesa! ¡Es la magia de Hogwarts! ¡Mira cómo interactuar con ese puzzle y seguir adelante! ¡No podemos despoilar todo! ¡No podemos darte todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la gran entrada, aquí, llega hacia una área central. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que me paguen a mí para eso! Para decir, ¡guau! ¡Guau! ¡Guau!